En el día de ayer se inició la primera audiencia, se han tomado testimoniales, sobre todo en este caso fueron de familiares, en el día de hoy se continuó con las audiencias, hoy ya fueron gente amiga, conocida de la persona fallecida, y bueno, se ha pasado un cuarto intermedio hasta la próxima semana, donde va a continuar el debate analizando, digamos, la eventual denuncia que tiene mi asistido, que desde ya yo ratifico su inocencia, su no responsabilidad con la imputación que tiene, él ha cumplido como un buen médico que es, con experiencia, con años de profesión, y con conocimientos en la materia, haciendo todo lo que correspondía, hay aspectos que tienen que ver con la biología humana, que no son responsables de los médicos, los médicos, como pasa con cualquier profesión liberal, y el Código Civil expresamente lo establece, tenemos una obligación de medios, no de resultados, una persona puede fallecer y no necesariamente se debe a una mala praxis o a una inconducta de algún médico. El médico de apellido Barrio Nuevo López ha estado presente, por supuesto, ayer en el debate, ¿cómo va a continuar las jornadas que se vienen? Bueno, él no solamente que ha estado presente en la primera jornada, sino que además ofreció su testimonio, hizo la declaración que correspondía, él no tiene absolutamente nada que ocultar, y particularmente no le importa, digamos, especialmente dar explicaciones, a él le parece que es correcto, y a mí como defensor del también, que de todas las explicaciones del caso, de cómo fue las circunstancias del seguimiento que se hizo a esta persona, que finalmente falleció, incluso no falleció en Catamarca, falleció 15 días después, ya en Córdoba, con lo cual nosotros entendemos que las explicaciones no tiene que darla, en todo caso, mi asistido, sino en las circunstancias posteriores en las que la señora falleció. Así que la tranquilidad total, y creemos y confiamos en que la justicia va a basar su resolución en las pruebas que hay en el expediente. ¿Cómo continúa la jornada de la próxima semana? Exactamente, el próximo miércoles continúa el proceso, bueno, ahí veremos qué testimoniales más se cumplen, que son las previstas en el expediente, después de eso vendrá el periodo de alegatos y finalmente la sentencia.